Puede que solo haya sido un sueño infantil muy vívido, pero cada vez que pienso en ello, nunca lo parece, aunque tiene que serlo. De todos modos, mi madre era una madre soltera que trabajaba en un turno de noche cuando yo era joven. A pesar de que eso era totalmente ilegal, solía dejarme pasar la noche solo en casa, en nuestro apartamento. Una noche, recuerdo haber visto a ese ser en mi habitación. Me acobardé bajo las sábanas mientras veía al ser dibujar líneas brillantes en la pared cercana a mi puerta. Le pregunté qué significaba, y me dijo que algún día lo entendería. Eso fue antes de ver cualquier película o programa de televisión con extraterrestres. Ya sabes, los grises con los ojos grandes. No creo que ese fuera gris. Recuerdo que era de un blanco verdoso enfermizo, pero tenía ojos grandes. Cuando tenía unos 12 años, mi familia compró una cabaña de pesca junto a un pequeño río a unas 70 millas en nuestra casa. Nuestra primera visita a esa cabaña fue una especie de vacaciones de trabajo. Es decir, estuvimos pintando, arreglando y pescando. Una de las personas que vivía cerca de esa cabaña vino a saludarnos y a presentarse. Durante su visita nos dijo, no tengan miedo de la niebla púrpura brillante que verán. Es de los ovnis y no les hará daño. Todos los niños nos reímos y nos dimos codazos. Así que mi madre nos corrió y se disculpó con la mujer. Después nos gritó por mal educados. Dos noches después salimos a pescar por la noche con nuestro padre. Las estrellas se veían de maravilla sin la contaminación lumínica de la ciudad. Y todos estábamos señalando diferentes constelaciones y retándonos a nombrarlas. Mi hermano pequeño señaló un círculo perfecto de siete estrellas brillantes y preguntó, ¿Cómo se llaman? Nos quedamos helados y nos quedamos mirando porque, bueno, no existe tal constelación. Pero ahí estaba. Mientras la mirábamos, todas las estrellas despegaron silenciosamente en distintas direcciones y desaparecieron por todos los horizontes circundantes. Corrimos. En retrospectiva, fue estúpido correr. Las cosas ya se habían ido. Pero estábamos asustados y corrimos tan rápido como pudimos de vuelta a la cabaña donde mamá estaba durmiendo. A mitad de camino, nuestro padre nos adelantó y entró en la cabaña dando un portazo. Cuando entramos en la cabaña nos dijo, cállense y váyanse a dormir. Parecía enfadado y así lo hicimos. A la mañana siguiente, en el desayuno, cuando intentamos hablar de ello, papá dijo enfadado que no se acordaba de nada de eso y que nos dejáramos historias estúpidas. Mi hermana preguntó, ¿Por qué huís entonces? Dijo que estaba cansado y que quería irse a la cama. ¿Estaba cansado y por eso corrió? Mi padre a veces era un auténtico imbécil. No fue la única vez que vimos cosas en el cielo durante nuestra estancia allí, pero sí la más interesante. Intentamos sacar fotos en varias ocasiones, pero era a principios de los 60 y las cámaras no funcionaban bien la mitad del tiempo. Al menos, las cámaras baratas para niños que teníamos lo hacían. Nos daba miedo pedirle a papá que usara su buena cámara para eso. Solo tuvimos esa cabaña unos años, cuando mi padre la vendió de repente. Nunca conseguimos que hablara de aquella noche. Lo negaba rotundamente cada vez que lo intentábamos. Nunca vimos la niebla púrpura brillante, aunque la buscamos. Fue noche vieja, la que acaba de pasar. Yo conducía por la autopista en hora punta. Sobre las 5 de la tarde, con mi esposo. Tuvimos una pequeña discusión sobre la ruta que iba a tomar. Así que él miraba malhumorado por la ventanilla lateral del copiloto, y yo miraba al frente. Vi lo que parecía ser un avión gigante, como tú dices, pero colgando inmóvil en el cielo. Llevaba una luz de gigantescas, que no se parecían a las de ningún avión que yo haya visto. Pero eran tan grandes o estaban tan cerca que pude ver claramente que eran redondas. Como la luz es un estadio. Estaba demasiado hipnotizada para decirle algo a mi marido. Y entonces acercó nuestra salida. Así que me desvié. Eso puso la cosa en su campo de visión. Mientras giraba me dijo. Acabo de ver un platillo volador. Me detuve menos de un minuto después para que pudiéramos mirar. Pero había desaparecido. No voló. Desapareció del cielo. Eso fue en Vancouver. Bese. Busqué en la web para ver si alguien había visto algo parecido. Y el avisamiento de unas semanas antes en La Paz. Bolivia. Era casi idéntico. Soy un ateo bastante cerrado. Y no tiendo a creer en algo a menos que hay una buena razón para ello. No me fío de mi propia existencia. Aunque haya sido corroborada por otros. Pero esa me costó mucho quitarme la de la cabeza. Una noche volví a casa por el campo. En una zona rural de Kansas. Y me acompañaban en el vehículo otros tres amigos míos. Estábamos totalmente sobrios. Creo que eso importa. Y nos encontrábamos a unos 30 kilómetros de la ciudad. En una carretera rural en medio de la nada. Eran las once y media de la noche. Lo suficientemente tarde como para que no hubiera más tráfico en la carretera. Pero no tan tarde como para que fuera de madrugada. Yo estaba en el asiento el copiloto mirando por la ventanilla hacia un oscuro campo de labranza. Con una línea de árboles paralela a la carretera. De repente. Justo detrás de esa arboleta. Está a unos 100 metros de nosotros. Veo luces azules que parpadean detrás de la arboleta. Y me giro hacia mi amigo que conducía. Y le digo que disminuye la velocidad. Nos apartamos a un lado de la carretera y miramos hacia la línea de árboles. En ese momento las luces están directamente perpendiculares a nuestra posición en la carretera. Pero detrás de la línea de árboles. Al principio pienso que se trata de una subestación eléctrica o algo así. Pero entonces las luces azules cambian. Y empiezan a parpadear en todo tipo de colores. Cada vez más rítmicas y brillantes. Proyectando rayos divinos a través del polvo sobre las copas de los árboles. En ese momento salí del coche y observé como los rayos divinos empezaban a descender hasta la altura de mis ojos. Lo que estaba detrás de la línea de árboles se elevaba hacia la copa de los árboles. En ese momento mi amigo empezó a gritar para que nos fuéramos. Y entramos de nuevo en el vehículo. Él arrancó como un murciélago del infierno. Volando por la carretera. Las luces siguieron subiendo hasta que subieron perfectamente al nivel de las copas de los árboles. Y lo que fuera que estaba al otro lado empezó a perseguir al auto. Manteniéndose justo fuera de la vista detrás del otro lado de la línea de árboles. Mi amigo puso el coche a más de 90. Era un coche familiar y no muy rápido. Y la cosa se mantuvo perfectamente a nuestro lado casi todo el camino de vuelta a la ciudad. Y luego se apagó justo antes de que llegáramos allí. Hablamos de ello durante aproximadamente una hora en una gasolinera justo detrás de la ciudad. Y luego decidimos que queríamos volver a salir. Y ver si podíamos encontrar lo que sea que habíamos visto. Pero esa vez tomamos caminos de tierra paralelos a la carretera del condado. Por lo que estaríamos en el otro lado de la línea de árboles. Cuando volvimos a salir. Vimos camiones de bomberos por todas partes conduciendo lentamente con focos apuntando a los campos. Buscando algo. Estaban rastreando una gran zona que abarcaba unos 5 kilómetros. Al día siguiente llamé a los bomberos. Para preguntarles. Y me dijeron que habían recibido avisos de luces o fuegos de varias personas en una amplia zona. Pero que no habían encontrado nada. A día de hoy no tengo ni idea de lo que vimos. No sé cuál es mi posición en toda la controversia, Ete. OVNI. Pero puedo recordar vívidamente una experiencia de mi infancia que nunca he olvidado y no puedo explicar. Tenía unos 10 u 11 años. Lo recuerdo nítidamente. Porque causó en mí una sensación de terror más pura que cualquiera que haya tenido. O haya sentido desde entonces. La casa de mis padres está en el campo. Y mi antigua habitación estaba en el segundo piso. Con dos ventanas orientadas al norte y al oeste respectivamente. Mi cama estaba contra la pared oeste. Justo debajo de la ventana. Aquella noche dormía conmigo mi perro Henry. Me desperté con el sonido de los ladridos de Henry. Y me encontré en la habitación cubierta de luz procedente de la ventana situada encima de la cama. Recuerdo perfectamente la silueta de Henry. Mirando fijamente a la luz. Ladrando como un loco. Me levanté de un salto y miré hacia afuera. Pero solo había luz. Un zumbido chirriante llenaba el aire. Estaba desorientado y aterrado. Tanto por mí como por mi perro. Pero lo único que podía hacer era echarme las mantas a la cabeza. Y hacerme un ovillo. Estaba seguro de que Henry iba a morir. Recuerdo que me daba pena estar demasiado asosado para ayudar. En mi cabeza se repetía una y otra vez el claro pensamiento. No quiero morir. Y era consciente de que era la primera vez en mi vida que realmente no quería morir. Como si fuera la primera vez que realmente sentía que iba a morir. La experiencia termina ahí. Me desperté la mañana siguiente con Henry en mi cama. Inmediatamente fui a la habitación de mis padres. Y los desperté para preguntarles si habían visto la luz. O si habían oído ladrar a Henry. Pero no fue así. Me pregunté si lo había soñado. Pero nunca antes había tenido un sueño tan real. Todo el miedo que había experimentado hasta entonces pasó a una clasificación inferior. Ahora había miedo. Y había miedo de verdad. Cuando oí hablar por primera vez de la parálisis del sueño. Mi mente se dirigió inmediatamente a aquella noche. Tenía algunas de las mismas características. El terror. La vividez. El ruido extraño. Pero no estaba paralizado. Me moví dos veces. Una cuando me incorporé y me asomé la luz. Y otra cuando me tapé con las mantas y me escondí. He sido testigo de varios avisamientos. Y cada vez me entusiasmo menos. Porque aquí ocurren con mucha frecuencia. La primera vez tenía 21 años. Acababa de salir del gimnasio con un amigo íntimo. Y decidimos sentarnos en mi balcón para tomar un poco de aire fresco. Eran alrededor de las 8 de la noche. El sol ya se había puesto y mi apartamento estaba en el piso más alto. Con una gran vista a las montañas de Tucson. Y de repente aparecieron entre 5 y 7 luces. Fue como si alguien hubiera encendido un interruptor y cada una se encendiera lentamente. Todas a la misma distancia de la siguiente. Si estás familiarizado con las montañas de Tucson. No hay edificios en absoluto que podrían estar bloqueando esta zona. Y normalmente los aviones comerciales sobrevuelan la zona. Pero es muy brevemente. Y descienden con bastante rapidez. Nos sentamos allí durante unos 15 minutos. Solo viendo esas luces quedarse en el lugar cuando de repente se movieron. Y se pusieron en diagonal entre sí. Yo le había mandado un mensaje a mi novio en ese momento para que se apresurara a llegar a casa. Y cuando ella entró inmediatamente empezó a burlarse de nosotros. Hasta que salió y también vio las extrañas luces. Hace poco volví a casa del trabajo. En dirección a la misma cordillera. Cuando vi unos 6 coches parados y a todos agrupados. Al principio supuse que se había producido un accidente grave. Así que me detuve para ofrecer ayuda. Hasta que me di cuenta de que todos estaban señalando una formación de luces similar al otro lado del camino. No estoy seguro de si las noticias informaron de ello. Pero el avistamiento fue lo suficientemente extraño como para detener el tráfico. Se ven cosas raras en el sur de Arizona todo el tiempo. Yo estuve conduciendo hacia el S por una autopista en el centro de Pensilvania. Era 1996. Eran alrededor de las 11 y media. Así que no había mucho tráfico. Noté algo en mi izquierda en el cielo. Había 5 bolas de luz naranja volando en una especie de formación de diamante a unos 5.000 pies. Esa es mi mejor suposición. Se veía tan raro que me detuve. No parecían ir muy rápido. Pero se notaba que se movían. De repente rompieron la formación y empezaron a zigzaguear por todo el cielo. Al cabo de unos 10 segundos salieron disparados hacia arriba y desaparecieron en un instante. Estupefacto. Mirame alrededor durante un minuto. Y vi a un hombre de pie al otro lado de la carretera. Junto a su coche. Mirando al cielo. Le grité. ¿Has visto eso? ¿Qué te parece? Me dijo. Probablemente pensé lo mismo que tú. Le dije. Bueno. Ha sido genial. Dijo. Se subió al coche y se fue. No estoy seguro de lo que era. Pero sé que no fui el único que lo vio aquella noche. Cuando tenía unos 7 años me criaron principalmente mis abuelos. Que vivían en un contado rural del este de Texas. Nunca olvidaré un día en el que un hombre de lo más inusual vino a casa una tarde de forma inesperada. Recuerdo que llamaron a la puerta cuando yo estaba jugando en el salón. Y llamé a mis abuelos para anunciarles que había alguien en la puerta. Mi abuelo echó un vistazo rápido por la ventana delantera antes de abrir la puerta. Y recuerdo haber visto un sedán negro. O de color muy oscuro. No soy seguro del tipo. Aparcado fuera. Pensándolo bien. Me resulta extraño que en aquel momento no recordara haberlo oído aparcar. Ya que llevaba un rato jugando cerca de la ventana. Mi abuela abrió la puerta y. Por lo que recuerdo. El hombre resultó ser una especie de vendedor a domicilio. Mi abuela lo invitó a pasar y llamó a mi abuelo. Nunca en mi vida había visto un hombre tan pálido. Iba vestido básicamente de negro. O azul muy oscuro. Con un sombrero a juego. Y unas gafas de sol grandes que al principio me hicieron preguntarme si sería ciego. Me recordaban a ese tipo. Y una de las excusas más tristes de peinado que he visto nunca. Me quedé totalmente fascinada con aquel hombre. Y no podía dejar de admirar el marcado contraste de su piel pálida con sus labios rosáceos. Aparentemente pintados con un pintalabios. Mi fijación se hizo evidente. Mi abuela me mandó un cuarto trasero para que dejara a los hombres hablar. Por así decirlo. Sin interrupciones. Durante toda la visita. Intenté ver escondidas al hombre. Y le comenté a mi abuela si creía que estaba enfermo por lo pálido y delgado que estaba. Al final. Supongo que terminó su discurso. Y se erigió lentamente hacia la salida. Recuerdo que cuando se marchaba dio las gracias a mis dos abuelos. No puedo entender todo lo que dijo. Pero recuerdo que hizo algo más extraño que su aspecto. Pasó las manos por delante de las caras de mis abuelos. Y les dijo algo a los dos. Pero lo único que pude entender fue la palabra. Olvídate. Y pronto siguió su camino. Mis abuelos parecían estar momentáneamente en una niebla aburrida después de cerrar la puerta. Y en silencio alejarse. Nunca lo vi salir. Inmediatamente les pregunté quién era ese hombre. Y se miraron y dijeron qué hombre. Como comprenderán. Los tres estábamos bastante desconcertados. Ellos porque no recordaban a ningún visitante y yo. Porque no tenían ninguna explicación racional de cómo demonios no podían recordar a ese maldito vendedor con pinta de loco. Estuve semanas preguntándoles quién era. E intentando refrescarle la memoria y, como siempre, decían que no había nadie. Incluso llegaron a decir que yo estaba confundiendo a otro conocido de negocios de mi abuelo. Y que se había presentado un día. Pero yo les aseguré que era imposible que pudiera confundir a los dos. Ya que el hombre en cuestión era más pálido que Goyun en la trilogía de L.O.T.R. Y su amigo no era nada de eso. Casi me había olvidado por completo el incidente hasta que vi un programa en sci-fi relacionado con el tema de los M.I.B. Y lo recordé. Tan reciente como hace un año, traté de traer el tema de nuevo cuando estaba de visita en casa. Y mi abuelo no recordaba nada. Mientras que mi abuela de nuevo no recordaba al hombre extraño. Pero vívidamente me recuerda preguntando durante semanas y semanas. Acerca de un hombre extraño que ninguno de ellos recordaba siquiera que hubiera puesto un pie en la casa. Eso ocurrió mediados de los ochenta. Y ahora estoy en mis treinta años mirando hacia atrás. Y muchos de los detalles no son tan nítidos. Pero sé lo que vi. Una vez, Nae esnudo con un par de amigos en casa de un vecino que estaba de vacaciones. El amigo uno se sumergió para nadar el largo de la piscina. En el momento en que se sumergió, mi amigo dos y yo observamos una agrupación de luces en el cielo. Cinco luces blancas delgadas en forma de V. Que formaban un pentágono. Que formaban un pentágono. Volaban lentamente por el cielo. Se notaba que volaban paralelas a la tierra. Como un avión. En lugar de ser un foco o algo es el suelo. También pasaba por encima y por debajo de las nubes. El amigo uno, que sigue bajo el agua, llega al final de la piscina y vuelve nadando. En el momento en que sale del agua, las luces desaparecen y mi amigo dos y yo nos volvemos locos. Tardamos un rato en convencer a mi amigo uno de que se había perdido el avistamiento de un OVNI. Nunca he creído en supersticiones. Pero es algo que no puedo explicar. En 1994, finales de agosto, crepúsculo. Estaba con cuatro amigos en Westwood Hills. Un parque público al oeste del Valle de Napa. Sobre la ciudad de Napa, California. Todos estábamos sobrios. Mirando hacia el este sobre el valle. El sol acababa de ponerse. Una enorme bola de fuego verde brillante. Aproximadamente a 20 o 30 millas de distancia celeste. Descendió en una trayectoria inclinada a unos 30 grados. Pasando por detrás de las colinas del este al otro lado del valle antes de aterrizar. Parecía ser al menos tan grande como un campo de fútbol. No se movía rápido como un meteoro o una estrella fugaz. Sino a la velocidad de un avión a propulsión. Definitivamente parecía estar en llamas. No oímos ningún sonido cuando aterrizó. Pero hubo un deseo verde visible que pudimos ver contra las laderas de las montañas. Por lo que pudimos ver, aterrizó un poco al noreste de la ciudad de Fairfield, California. Todo lo vimos y nos quedamos asombrados del color y el tamaño. Y de que se moviera tan lentamente. Lo observamos durante unos dos minutos antes de aterrizar. No ocurrió nada más. No se publicó nada en los periódicos que pudiéramos encontrar y... Después de hablar de ello durante el resto del verano... Seguimos con nuestras vidas. Unos 10 años después... Me encontré con esa noticia. Empezaron a aparecer agroglifos en Fairfield. Nunca vi es un OVNI. Pero he experimentado lo que la mayoría de la gente llama grises. Durante la totalidad de mis 34 años. Ellos. O quizás un pequeño grupo de ellos. Han estado interesados en mí por razones que escapan a mi comprensión. No puedo decir con certeza si lo que he experimentado es real. Pero el hecho de que el miedo sea tan fuerte lo hace... Muy difícil de ignorar. Aparecen. Miran. Y miran tan profundamente dentro de ti que el miedo y la impotencia no se parecen a nada que puedas experimentar en la vida cotidiana. La vida misma dentro de ti se encoge y tiembla. Y ellos siguen mirando. A veces a centímetros de tu cara. Es puro miedo. Y cuando te despiertas es como si hubiera nacido de nuevo. Claro. Podrían ser terrores nocturnos. Pero los terrores nocturnos dejan puertas abiertas. Televisores encendidos. Y a tus mascotas aterrorizadas bajo los muebles. Una pequeña historia. Pero es algo que nunca pude entender. Cuando estaba en la escuela secundaria. Durmí en una cama con una gran ventana a los pies. Una noche me despertó un fuerte estruendo. Imagínate un avión sobrevolando tu casa. Ese ruido iba acompañado de una luz muy brillante. Que iluminaba mi habitación a través de las persianas. Así que me incorporé rápidamente y miré a través de las persianas. Para ver lo que parecía ser un avión de algún tipo. Parecía tener al menos el tamaño de dos o tres casas pequeñas. Parecía un triángulo con una plataforma circular en cada vértice. Y tres luces en forma triangular en cada círculo. Voló muy lento y bajo sobre mí. Me dio un suso de muerte. Un amigo y yo en el porche de la parte trasera de una casa calquilamos. Él dice, Santa Madre. Y yo miro. Y él está mirando el cielo. Miro hacia arriba la zona que está mirando. Y vemos dos luces muy brillantes. No se mueven en el cielo. Una estaba directamente encima de la otra. Rápidamente miré hacia donde está la estrella del norte. Porque me gusta mirar el cielo nocturno de todos modos. Y sabía dónde estaba a esa hora de la noche. Para comparar el brillo. Esas luces eran mucho más brillantes. Permanecieron inmóviles durante unos 20 o 30 segundos. Y de repente. La de arriba salió disparada hacia arriba. Y en diagonal de desde donde estaba. A una velocidad enloquecedora. Era una raya a través del cielo. El segundo que estaba debajo solo se desvaneció lentamente después. A una velocidad. A una velocidad en la continua. Pero también. Gracias.